La emisora cultural de nuestra Casa de Estudios Superiores, Unimagdalena Radio, celebra 14 años de estar al aire formando ciudadanía y aportando desde su rol social al desarrollo humano, cultural y académico del Magdalena y el país. A lo largo de estos 14 años, Unimagdalena Radio se ha constituido en el medio de comunicación, de la cultura en la ciudad de Santa Marta, apoyando innumerables procesos culturales, todo un movimiento que se ha ido expandiendo a lo largo y ancho de la ciudad de Santa Marta. Para conmemorar su aniversario número 14, la emisora desarrolló una programación exclusiva que incluyó conversatorios, recuerdos de los años al aire y una parrilla musical especial a través de 12 horas continuas. Nos ha tomado esta celebración en medio de una cuarentena y por supuesto desde la Universidad del Magdalena no podíamos dejar pasar por desapercibida esta fecha memorable para nuestra institución. Por ende, hemos decidido construir una programación de 12 horas continuas de programación especial, pero como pieza fundamental de esta celebración, hemos decidido crear cuatro paneles centrales dentro de nuestra programación, uno de ellos acerca de paz, deporte en medio de la cuarentena. Unimagdalena Radio es un baluarte de la institución que abre sus micrófonos a estudiantes, docentes, egresados y administrativos para ilustrar al mundo de radioescuchas en temas de interés que incluyen formación, investigación, cultura y academia. Celebrar estos 14 años de Unimagdalena Radio al aire. Agradecer a Pablo Vera Salazar, rector de la universidad, por sembrar en esta radioestación desde mucho antes incluso de ser rector. Hoy como rector, por supuesto, consolidar ese apoyo irrestricto a la radiodifusión Samaria y qué bueno hacerlo a través de esta radio cultural. Es Unimagdalena Radio, 14 años formando ciudadanía.